Hola amiguitos, mi nombre es Claudia Giselle, yo represento la escuela Francisco Marzán del barrio Jirot de Santa Bárbara. Mi profesora es Birma Suyaba Pineda. Hoy les voy a leer el texto de la conejita Rita. Aquí está la conejita Rita. Había una vez una conejita que le encantaba comer zanahorias. Una tarde, la mamá de Rita y la hija Rita decidieron hacer un pastel. Antes de que su mamá pelara las zanahorias, Rita escondió cinco zanahorias en su bolsillo y se fue corriendo al cuarto a esconderlas bajo de su almohada. Para comérselas después, minutos más tarde, la casa entera olía a harina, canela, azúcar y lo más importante, zanahorias. Mamá con hija y papá con hijo se sentaron junto a Rita para comerse el pastel. Minutos después, Rita se fijó en algo, que su mamá solo había partido dos pedazos. Y Rita preguntó, mamá, tú no vas a comer, respondió la mamá. No, nada me hace más feliz a mí que verlos a ustedes con los cachetes llenos. La conejita Rita se sintió mal al recordar que tomó las cinco zanahorias. Segundo después, se levantó y salió corriendo a su cuarto a traer las cinco ricas zanahorias. Mamá, papá, la verdad es que yo tomé las cinco zanahorias de las diez que mamá trajo. Espero lo perdonen. Cometí un error. Y me arrepiento de haberlo hecho, dijo Rita con los ojos llorosos. Los padres sonrieron y se levantaron de la mesa. Y tomaron a la conejita en sus brazos. Está muy bien que nos hayas dicho la verdad, porque te has dado cuenta que es malo mentir. Estamos muy orgullosos de ti. Hoy has aprendido el valor de la honestidad. Y además de eso, a pedir perdón y a aceptar tus errores. Papá Conejo y hija Rita se pusieron un delantal para ir prepararle el pastel más rico del mundo a mamá. Espero que les haya gustado el video. Los personajes del cuento son Papá Conejo, Mamá Conejo y hija Rita. Gracias. Adiós.